Mamá estaba tranquila en la puerta del colegio El saber no ocupa sitio, casi siempre tiene premio Si adentro hace frío, pronto tendrá remedio Repende cuando pueda, da igual, tiene tu genio Mamá estaba tranquila sin estufas en invierno Aguantando los desmanes de cualquier ayuntamiento Imagina nuestras dudas sobre un futuro abierto Mi amargura, mi temor ante un futuro infierno Esta tarde no estudiamos, gritamos contra el gobierno No sé saber que no se espera el Estado más honesto Poesía antidisturbiosa, armada con presupuestos Y aunque grite, cuando grite, recibo más que merezco Esta represión tan dura me supone un gran reto No siento como un maniquí, no corro como un conejo Ni la fuerza de las torras, ni tu arrugado entrecejo Nadie si yo no quiero, me llamarán alfabeto El mar te sigue camino al sol La esperanza de un niño que se olvidó Como reír sintiendo dolor No duelen vuestros golpes, los guardo de recuerdo Aplanando mi futuro, yo me mantengo cuerdo Pero hoy no te me acerques, esta noche estoy que muerdo La vida que me prometes me asegura ser un muermo Los monos azules no quieren meter miedo Arrasan las calles, nos quieren quitar del medio Borra bofetón, gases lacrimógenos Victoria de necios, agentes patógenos No consiguen callarnos, las calles tienen dueños Gritamos con fuerza, estamos despiertos Queremos despertar de este sueño de silencio Sintiendo el dolor, el olvido, el aprecio A cada mañana, cada sentimiento Pueblo el camino al sol, y esto sale desde dentro Nada puede noquear la libertad del pueblo Nada puede eliminar a los presos de miedo El mar te sigue camino al sol La esperanza de un niño que se olvidó Cómo reír sintiendo dolor El sentido del tiempo que nos dejó El mar te sigue camino al sol Como reír sintiendo dolor Sientes el poder Cada mañana vuelve a nacer Sientes el poder Que salga de ti Mamá estaba tranquila en la puerta del colegio El saber no ocupa sitio, casi siempre tiene premio Si adentro hace frío, pronto tendrá remedio Otro aprende cuando pueda, da igual, eres un genio Mamá estaba tranquila sin estufas en invierno Aguantando los desmanes de cualquier ayuntamiento Imagina nuestras dudas sobre un futuro abierto Mi amargura, mi temor ante un futuro infierno Esta tarde no estudiamos, gritamos contra algo que no Sin saber que nos espera el estado más honesto No consiguen callarnos, las calles vienen dueño Gritamos con fuerza, estamos despiertos Queremos despertar de este sueño de silencio Sintiendo el dolor, el olvido, el aprecio A cada mañana, cada sentimiento Pueblo el camino al sol Y esto sale desde dentro El mar te sigue camino al sol La esperanza de un niño que se olvidó ¿Cómo reír sintiendo dolor?